El pasado martes tuvo lugar una jornada nacional de protesta en defensa de la educación pública libre y gratuita. Aquí en Río Cuarto se desarrolló una movilización en el centro de la ciudad. Estuvo participando la comunidad universitaria a pleno. También se acercaron diferentes sectores sociales que consideran junto con estas instituciones que la educación es un derecho de todos y que debe ser defendido y garantizado por el Estado Nacional. Estuvieron presentes los diferentes claustros en esta movilización. Los estudiantes, los docentes, no docentes, graduados, investigadores. Los gremios, AGD, la Asociación Gremial Docente, ATURC, la Asociación de Trabajadores de la Universidad de Río Cuarto. Aquí estuvieron en los estudios de Unirío TV los diferentes sectores participantes y tuvieron la oportunidad de expresarse. Por ese motivo hoy tenemos con nosotros al secretario general de ATURC, a Eduardo Tello. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo le va? No, gracias a ustedes. Bueno, y decíamos, ¿no? Para que tengan esta posibilidad de expresarse, de expresar en este caso cuál es la postura que tiene ATURC frente a los acontecimientos. Bueno, nosotros en primer lugar tenemos un alto nivel de pertenencia a nuestra universidad. Los no docentes hemos dado sobradas muestras del compromiso que tenemos con una institución que no solo es quien nos da la fuente de trabajo, y el sostén económico de nuestras familias, sino que conocemos el rol social que tiene la educación pública, y en el caso nuestro, el nivel universitario en cuanto al impacto favorable que tiene en el desarrollo social de un país. Obviamente hay una serie de circunstancias que nos ponen en un contexto complejo que está fundamentalmente relacionado con políticas que intenta llevar adelante el gobierno nacional, y que ha generado esta protesta que debe entenderse como un rechazo a ese tipo de situación en donde de persistir, de permanecer pasivos, digo, el avance de este programa que tiene el gobierno nacional hacia la estructura universitaria pondría en riesgo el normal funcionamiento de las mismas. Entonces me parece que ese ha sido un sentimiento que ha calado en toda la comunidad universitaria, empezando por las autoridades y por los distintos componentes de los claustros que tiene nuestra universidad. obviamente que también hemos recibido el apoyo y la participación de sectores ciudadanos que entienden la importancia que tiene la universidad de Río Cuarto para la ciudad y para la zona, y hemos dado, me parece, que una muestra contundente con una movilización que, surgida desde un sector, hacía mucho que no se había realizado en Río Cuarto, y aún considerando que estamos con una universidad ya trabajando prácticamente en la mitad de su actividad, de los chicos ya habían terminado las clases, no estaba llena la universidad de sus distintos claustros, y aún así, digo, la movilización fue impactante en cuanto a cómo se demostró masivamente el nivel de compromiso que tenemos los distintos sectores con la defensa del sistema universitario. Frente a un futuro imprevisto, poco promisorio, digamos, con respecto a la educación de nivel universitario, ¿cuál es la percepción que tiene a futuro? Yo digo, si uno se dejara llevar por lo que entiende, a dónde apunta o cuáles son los objetivos de este gobierno, uno no podría ser optimista. Digo, este gobierno me parece que, digo, es la representación social de un sector muy ligado al poder económico concentrado, muy ligado a intereses económicos del extranjero. Digo, objetivamente nadie puede tener ninguna duda que en estos casi 12 meses de gestión de la Alianza Cambiemos, está demostrando claramente eso, y yo creo que dentro de esos objetivos me parece que la educación pública pasa a ser un elemento descartable para el proyecto de este gobierno, es decir, yo no tengo ninguna duda que va a seguir apostando al crecimiento de la educación privada, para ello tiene que desfinanciar a las universidades y al sistema educativo público, para ello esto no puede pasar desapercibido, está utilizando, por ejemplo, esta denuncia alocada del fiscal Marijuando con el claro intento de instalar en la opinión pública de que las universidades son un bolsón de corrupción, con lo cual el coronario sería para que le vamos a dar más plata si se la roban todo. Entonces me parece que desde ese punto de vista uno debiera ser poco optimista, en lo que sí uno tiene que ser optimista por el rol social que cumplimos, por la responsabilidad de conducir un sindicato que me han dado los compañeros, digo, debemos ser optimistas en cuanto al poder de la resistencia popular y el poder de la comunidad universitaria para resistir este tipo de embates. En función de eso yo creo que vamos a tener en el 2017 un año muy complicado. Nosotros sectorialmente, junto con los docentes, ya estamos viendo en el presupuesto universitario que se pretende poner un techo a la discusión salarial de la próxima paritaria. Digo, también es cierto que en febrero queda concentrado todo el sistema educativo nacional discutiendo salario desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Vamos a estar discutiendo todos los salarios al mismo tiempo. Y yo creo que aquellas necesidades que hoy tenemos, digo, en primer lugar, recomponer la masa salarial que tiene que ver también con cuál es el sistema universitario que queremos. Es decir, hoy para que ande la educación tenemos que tener como masa crítica el recurso humano. Digo, es imposible sin docentes y no docentes que la educación funcione. Es más, el mecanismo de enseñanza-aprendizaje lo podemos dar ni siquiera sin tener edificio y equipamiento. Nos sentamos bajo un árbol y mientras hay un docente y un estudiante, estamos llevando adelante el aprendizaje y la enseñanza. O sea, no se falta el recinto, el espacio de las paredes para que se quede. Claro, yo digo, no es casual de la insistencia en que tenemos que tener sueldos dignos y que acompañen el proceso inflacionario que estamos viviendo, porque si no, al empezar a perder el poder adquisitivo, digo, el espíritu y las ganas de laburar de todo el mundo se empieza a disminuir. Pero digo, eso por un lado, lo cual no quita que de alguna manera, yo creo que en el Congreso ya está casi definido que el Senado vota el presupuesto como vino, habrá que dar otra pelea para que institucionalmente logremos cambiar la arbitrariedad con que se distribuyó lo que en el ámbito universitario conocemos como planilla B, cambiarla para que las universidades puedan recibir el refuerzo presupuestario que haga frente fundamentalmente a los tarifazos que hemos estado recibiendo. No nos podemos olvidar que este gobierno prevé para el año que viene otros dos tarifazos en energía eléctrica y en gas, que son precisamente elementos insustituibles para el funcionamiento de las universidades. Entonces yo creo que vamos a tener un año complicado, todo, pero vuelvo a insistir, digo, mi optimismo está dado en el poder de lucha que tienen los distintos claustros, en la conciencia no solo gremial, sino también institucional que tienen los compañeros y las compañeras no docentes. Así que estamos acostumbrados ya a cuestiones donde hay que luchar. Y fíjese qué cosa, ¿no? Pareciera que hubiéramos tenido una bola de cristal porque en marzo también todos los sectores universitarios, inclusive las autoridades, recordábamos en un acto los 15 años de aquel recorte presupuestario que generó una reacción universitaria. ¿Quién puede haber olvidado ese Consejo Superior Ampliado que convocó el rector Cholaki en la plazoleta San Martín, donde miles de integrantes de la comunidad universitaria decidimos resistir ese achic, movilizarnos, salir a la calle? Y digo, parecía que teníamos la bola de cristal porque ya estamos visorando que era muy posible que volviéramos a tener una situación parecida. Digo, hoy no hemos llegado a esos extremos, pero digo, si no ponemos una valla, un límite, me parece que el futuro inmediato es llegar a esos extremos. Históricamente las universidades han resistido este tipo de embates y como usted lo decía, el martes pasado el pueblo vio muestras de tener capacidad de resistencia frente a los embates, frente a esta posibilidad de vaciamiento que se perfila futuro. ¿Cómo se sostiene esto en el tiempo? Que bien lo explicaba, pero ¿cuál es la responsabilidad del ciudadano común en esto? Bueno, yo creo, hay veces que uno lo lleva a pensar algunas cosas, ¿no? Yo he escuchado a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablar últimamente de que estamos viviendo una democracia de baja intensidad. Digo, eso a mí me ha llevado a pensar, decir que me parece que estamos ejerciendo una ciudadanía de baja intensidad porque, digo, es la única forma donde la opinión pública queda muy condicionada por hechos que se generan a través de los medios de comunicación o, por ejemplo, ante, digo, falsedades de toda falsedad con la que se maneja el discurso de algunos integrantes del gobierno. Digo, yo lo puedo tomar un poco en sorna, pero muchas veces me expreso diciendo que están rayando la mitomanía. Es decir, hablar de situaciones, por ejemplo, de que garantizar los puestos de trabajo, la estabilidad laboral a través de los convenios de trabajo pone en riesgo el trabajo futuro o que el problema del consumo es porque nos estoqueamos en diciembre ante el temor de cambio de gobierno. Digo, a ver, me parece que nadie abre el heladero y tiene carne comprada de hace ocho meses atrás, verdura marchita, pan duro, leche cuajada, porque se estoqueó. Y, bueno, mentira, como que heredamos el super déficit fiscal, que era una mentira. Ayer lo escuchaba el ministro Prat-Gay diciendo que pagó 50 mil millones de dólares de deuda externa, que no sé de dónde lo saca. Y me parece que estamos recibiendo todo ese tipo de información, como esta que intentan decir, che, en la universidad son dos choros, con una pasividad ciudadana que me parece que es el terreno fértil para que avancen con un montón de cosas. Yo digo, yo no me puedo olvidar en décadas pasadas como un programa periodístico encabezado por Neustad y Grondona logró convencer a las doñas rosas, a las cuales se recibía que el Estado era malo, que no servía, que éramos todos ñoquis, terminamos luego en la gestión cabalos privatizando todo. Y a mí me parece que esto vuelve otra vez a generarse. A mí esta intención de Marijuán de instalar la sospecha de corrupción en la universidad, se emparenta mucho con aquella tristemente célebre frase de cabalos mandando la vara en los platos a todos los investigadores e investigadoras. Entonces me parece que va a haber que hacer un gran esfuerzo para terminar de concientizar a la ciudadanía, no solamente sobre lo que pasa en la universidad, esta es una situación que la está viviendo toda la sociedad en su conjunto. Uno no puede sustraerse a que en esta ciudad el 70% de su habitante votó al Macri buscando un cambio que seguramente no se interpretó como que era un cambio a contramano de lo que veníamos teniendo. El propio presidente lo decía, vamos a obtener todo lo que está bien porque se puede vivir mejor. Y hoy le digo a la luz de los despidos, a la luz de la pérdida del poder adquisitivo, a la luz del financiamiento que están teniendo instituciones como la universidad, el INDI, el INTA, el CONICET, el endeudamiento brutal que estamos teniendo contra yendo otra vez compromisos imposibles de pagar con deudores externos. Digo, me parece que el cambio que se buscaba no era ese. Vamos a tener que hacer un esfuerzo. Yo entiendo que en la comunidad universitaria no somos marcianos. La estadística también nos dice que el 70% de la comunidad universitaria debiera haber votado a la alianza Cambiemos. Bueno, habrá que hacer ese esfuerzo redoblado para hacer entender a los compañeros de que ellos no estaban buscando esto con seguridad y que, bueno, siempre hay tiempo de reconocer los errores y tratar de buscar el camino acertado para llegar a lo que yo creo que todos nos proponemos, que es tener una vida digna, donde cada uno de nosotros en los distintos niveles de la vida, digo, podamos estudiar, podamos tener un buen sueldo, podamos tener una buena jubilación, poder vivir, digo, tranquilo, poniendo el esfuerzo que hay que poner, pero digo que ese esfuerzo luego, sus bienes se han distribuido equitativamente en toda la sociedad. Y quizás va a coincidir con nosotros. Ayer teníamos la presencia de un docente de aquí, de la Universidad de Río Cuarto, Santiago Polop, que decía la necesidad de que el ciudadano se posicione frente a la información que recibe, frente a lo mediático, frente a los acontecimientos, con un pensamiento crítico, tomando postura frente, y no creyendo todo lo que consume, digamos, a través de lo mediático. Muchísimas gracias, Eduardo. Yo te quiero decir algo, si me permitís. Porque ahora digo, del propio aparato mediático de la Argentina, se está poniendo como un ejemplo que lo favorece decir, che, pero en Estados Unidos la gente no le llevó la atención a los medios, en donde todos los medios jugaban con la perdedora Hillary Clinton. En realidad ellos no están así, ¿por qué? Porque la ley de medios que rige en Estados Unidos, que es muy parecida a la que teníamos acá, y que este gobierno desarmó, hace que aquellos medios que uno entiende como líderes, el New York Times, el Washington Post, no tengan el control de otros 300 medios, como tiene acá, por ejemplo, el Grupo Clarín. Es decir, en Estados Unidos hubo medios importantes que jugaban a favor de Hillary, pero también en cada ciudad había medios locales con la misma importancia que los medios de nivel nacional que estaban decididamente jugando hacia Trump. Lo que pasa es que allá no ocurre que en ciudades de 200.000 habitantes como Río Cuarto hay medios que tienen su agenda fijada por el monopolio de Clarín. Entonces digo, la importancia de los medios en Estados Unidos no es exactamente la misma que la que tenemos acá. Y es muy bueno eso, el tema es ver cómo hacemos para que la gente se acostumbre a leer entre líneas, o cotejar lo que en algunas veces en la misma edición del periódico, en una página dice una cosa y más adelante dice otra. O cultivar también el acceso a la diversidad de opiniones como para hacer nosotros entonces la elección de que con cuál de esas diferentes posturas nos sentimos más identificados. Bueno, para eso va a haber que desmascarar a varios medios que dejen de declararse independientes y que digan de qué parte de la grieta están parados. Y ese sería otro tema, para profundizar en otro momento. Muy importante. Eduardo Tello, muchísimas gracias por haber estado aquí, presente en Pantalla Libre. Bueno, muchas gracias, buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!